Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal, en este caso vamos a ir con Perona, que es un deck bastante interesante, ya os comentaron un par de cosas, pero antes, como siempre, agradecer a los miembros del canal, que pondré por aquí sus nombres en pantalla, y ahora sí, ya vamos un poco a ver el deck. Ya digo, Perona es un deck que me parece interesante, sobre todo en el siguiente formato que vamos a tener, que es el de 8.5, ¿por qué? Porque en OP9 ya hay cosas más fuertes, está el plus y tal, pero en 8.5 tiene pinta que va a haber dos flamingos azules hasta en la sopa, que va a ser el deck más dominante junto con otros decks negros y demás, pero va a ser un deck bastante dominante. Y Perona, por pura existencia, no tiene matchup horrible contra Doflamingo, no es que tenga un insta-win, pero tiene un matchup bastante decente. ¿Por qué? Por la propia sinergia, por la propia inercia de la partida. Doflamingo se basa en costes 4, Perona de natural gira costes 4, Ryuma de natural destruye costes 4, Krig destruye 2 costes 4, entonces hizo gira costes 4, empiezas a sumar y empiezas a ver que hay bastante tonta de aquí. Y las pocas cartas que tiene por encima de esos valores, este deck entre los Ice Age, los soldaditos y las Urus, das llegado a esos números. Así que, por lo general, bastante bien con la lista. La única carta que me está chirriando un poco ahora mismo y estoy pensando en quitarla es Hiyori. Es cierto que tiene su función y que comba muy bien con el Samurai, pero sin tanta cosa me está empezando quizás a sobrar un poquito esta señora de aquí. Y podría pensarme en quitarla y meter un 2000 de hizo más, por ejemplo, para no perder targets de Wano. Y a lo mejor meter el cuarto Krig para ir ya full a reventar a los Doflamingos. No sé, esos son toquecitos que aún tengo que acabar de pulir, pero en general estoy bastante contento con algo de este estilo. Y es eso, líder Peronita, líder bicolor verde-negro, 5000 de poder, 4 vidas, puedes restear un coste 4 o puedes dar menos uno de coste a un bicho del rival. La opción que tú necesites. Si ya hay algo resteado y es un 5 y lo bajas a 4 para destruirlo con Ryuma, es perfectamente viable. Se suele usar la otra, pero no hay que olvidar que Perona tiene dos habilidades. Lo malo es que tienes 4 vidas, ahí duele, hay que tener cuidadito con ellas, hay que saber gestionarlas, pero es un muy buen líder. Lo que decía, dos Hiyoris, que lo que hacen es un coste 4 o 0 de poder con 1000, active main, puedes mandar este bicho al trash, y puedes jugar un coste 5 menor de Wano, que no sea Hiyori, y luego robas una carta. Con lo cual, te está ayudando con el ciclo, te está permitiendo jugar sin perder tanta mano, y va bastante, bastante bien. El combo con esta señora es por el samurai, que voy a saltar y voy a leerlo ya, porque voy a estar mencionándolo bastante. Entonces, básicamente, este es un evento de uno, que tienes que restear dos de tus personajes a cambio de robar dos cartas. ¿Qué pasa con Hiyori? Que tú la puedes meter, restearla con el samurai, y luego petarla para activar su efecto. Con lo cual, estás consiguiendo value gratis. Eso es algo muy, muy, muy bueno. Luego tenemos a Izo, que es un 3-3000, que un 3-2000, que on play, resteas un coste 4. También habilitas jugadas tipo efecto de perona, Izo-Krig, en 9 dones, por ejemplo, para limpiar dos bichos de 4, que es una opción. También, con Izo en el campo, por X, llámalo tal que haya salido, puedes hacer la opción de tirar samurai a Izo, más lo que sea. Momo, buscador de guano, tenemos mucha, mucha base de guano, y una de nuestras cartas principales, que es el Ryuma, sale de ahí. Entonces, nice. Aparte, tenemos combo de doble buscador de guano, que ya hablaremos ahora de él cuando lleguemos a Otama. Krig, que es un 6-7000, que on play, raseas una carta de tu mano y destruyes dos bichos del rival de coste 4. Y don por uno tiene doble attack. Es un 6-7000, que destruye dos bichos del rival y tiene doble attack. Es muy bueno cuando entra en mesa, y sobre todo eso, contra decks de este tipo agresivos de costes 4, va de locos. Se me olvidó decir que Momo, al ser buscador recursivo, también muchas veces hace de blocker, con lo cual te permite en early game conservar un poco esas vidas. Luego Ryuma, que es lo que decías de las cartas principales del deck, un 4-6000, que on play y on KO destruye un coste 4. Entonces, a Dofi le mata un bicho al entrar, y le mata un bicho al salir. Es bastante, bastante bueno. Luego llevamos Zoro Secretos, es ultra, ultra bueno, porque nosotros frenamos la partida hasta el punto en el que podemos meter Zoro Secreto o Moria bien. Y a partir de ahí ya tenemos mucho, mucho hecho y mucho ganado. Que no tenemos 4 Zoro Secretos, metemos 3. Que no tenemos 3, metemos 2. Que no tenemos 2, metemos 1. Lo que se pueda. ¿Qué metemos a cambio? Pues metes más Kriegs, metes más cartas así grandes, puedes meter algún Jody Jones, que no es lo mismo, pero es una carta económica que te puede más o menos cumplir función. No es Zoro, ni lo va a ser, pero en caso de no tenerlo, si tienes que jugar con otra cosa, pues eso. Yo que se, a lo mejor un Dofi de 10. Boses, en general, que te puedan hacer una función decente y buena. Luego tenemos Otamita, que es un buscador, este sí que ya es normal, es de buscarlo y usarlo una sola vez. La cosa es que Otama puede pillar Momo, Momo puede pillar Otama y Momo, bueno, Momo se puede pillar a sí mismo, Otama no. Pero claro, esto te habilita, Otama pilla Momo, bajo Momo, Momo encuentra Otama, Otama la bajo, pillo Momo. Tengo ya el campo lleno de bichitos, Samurai, pin, pin, me empieza a girar, Momo se gira a sí mismo para tal, pero Otama no. Entonces, hacer un Otama, Momo, de Momo saco Otama, meto otra Otama, hago otra búsqueda, meto Ryuma, giro las dos Otamas con el Samurai, me robo otras dos cartas, te giro con la habilidad de Perona, te bajo el Ryuma. Hace payasadas, bastante graciosas este deck con este tipo de combos. Luego tenemos Uro, counter 2000, que da menos 2 de coste, es buenísima, te permite llegar a boas, a todas las cartas de coste 6, y con algo de ayudita puedes llegar a incluso números más grandes, así que bastante bien. Borsalino Blocker, 4 o 5 mil, que no puede ser KO por efectos en el turno del rival, y más mil de poder en el turno del rival, bastante bien. Sabo, es que sé que es carísima, pero es obligatoria, es muy buena, 5 o 6 mil, que hace un anti-KO a toda la mesa. En un meta con tantísimo negro, te hace falta, aparte que es un Blocker buenísimo, que te cicla 2, no hay mucho más que hablar. Un par de One League Soldier, que es un coste 2-0 de poder counter 2000, que active main, lo trasheas y mete menos 3 de coste. Pero estás un poco en la misma situación que Hiyori. Que puedes hacer la de meter Hiyori soldadito, por 6 dones, Samurai, los giras a los dos, petas soldadito, bajas coste a un bicho, petas Hiyori, metes Ryuma, destruyes al bicho al que le hayas bajado el coste, obviamente lo giras primero con Perona. Y has robado 2 cartas, has robado 3 cartas, y es como bastante tonto, porque has hecho por 7 dones, te has robado 3 cartas, o sea, literalmente, es que has ciclado tu mano entera, has robado cosas que necesitabas, y encima metes campo. Y solo te has hecho un menos 1 en mano, como si hubieras jugado el Ryuma de normal. Es espectacular, o sea, es tontada padre. Y sobre todo, que sale de Moria. Hiyori es por eso por lo que no la acabo de quitar del todo, porque te permite jugar bien Ryuma con Moria. Problema de Ryuma que con Moria, sobre todo con el soldadito, porque con Suro entra bien. Pero con el soldadito, con Hiyori es mucho mejor. Tú pongo que tienes un Ryuma en la mano y tienes un Moria. Poder hacer Moria, Hiyori, soldadito, es buenísimo, porque puedes hacer eso. Moria, Hiyori, soldadito, evento de 1, los giras. Bueno, el soldadito no podrías, necesitarías otra carta en campo. Que puede ser, por ejemplo, otra Otama que tengas, porque por dones te da. Giras, petas, petas, metes, el Ryuma. Es un combo... Pueden sonar a combos muy locos, pero creedme que Perona los ha hecho. Y el poder sacarlo de Moria es una de las razones por las que Hiyori sigue aquí. Es una de las principales razones por las que Hiyori sigue. Pero bueno, tenemos el tonto este, que es un 8 o 9000, que te permite bajar un coste 4 y un coste 2. Bueno, coste 4 o menos, o coste 2 o menos, uno activo y uno rasteado. La cosa que no tienen por qué ser, como decirlo, sí o sí, un coste 4 o tal. Hay veces que tú, por ejemplo, dices, necesito cartas. Estoy tranquilo ahora mismo, simplemente necesito cartas. Me ha saltado el gato en la mesa, no sé si se ha escuchado, si es así, perdonad. Hago Moria, Momo activo, Otama pasiva. Robas 2, porque luego activas el Momo, robas otra vez. Y te pillas 2 cartas en mano para buscar. Tienes situación controlada de partida y simplemente quieres buscar, 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 conseguir recursos y tal. Y no es la primera vez que veo jugar el Moria así. O puedes, por ejemplo, hacer Moria de Hiyori con Otama. Otama girada, pero el onplace activa igual. Hiyori, la petas para poder meter Ryuma y destruir algo mientras tanto. Te robas carta de Hiyori, te robas carta de Otama, genera recursos. Va bastante, bastante bien. Luego tenemos el elemento de 0, que obviamente con tanto, tanto, tanto brick que llevamos nos hace falta. Y Ice Age para ayudarnos si nos bajan bichos grandes. El poder, por ejemplo, te baja un Zoro. Ice Age lo giras Ryuma y te echas unas risas espectaculares. Es un poco necesario. Y esta es la lista que tenemos. Vamos a buscar ahora una partida así contra un Doffy para poder enseñaros un poco lo que hace esta baraja. Y ahora en cuanto lo tengamos, pues volvemos y le damos. Vale, pues ya estamos por aquí. Vamos contra Doflamingo. Es el mismo que se me ha acabado de ir antes. Vamos a ir primero nosotros. Vamos a equipear. No es la mejor mano del mundo, pero bueno, podemos meter Momo de primeras. Tenemos Moria. Ok, rasteamos. Vamos a buscar primero. Y aquí siempre es esto. Puta, que se me vaya todo esto para abajo, pero bueno. Y aquí como por dos ya no voy a bajar una mierda. A ver, podría llegar a bajar el soldadito, pero de puta madre. Por esta cosa. Vale, ahora por cuatro me puede bajar Jinbei de la mano mientras pega de cinco aquí. Es lo que va a hacer. Ah no, Moria para recuperarse el Tich. Ok. Pues yo, mira. Yo voy a pegarte. Eseis aquí. Te voy a girar. Moria. Te va a caer un Ryuma. Paso turno. Poa. Ok, le he dado a Don, con lo cual me puede pegar de siete y esas cosas que hacen los dos flamingos. Y me va a meter otro bicho. Es un Weevil, que encima se roba, porque es muy bueno. Otro Ryuma. Perfecto. Al final vamos a ser buenos y todo. Eseis aquí. Te voy a pasar factura. Te guste o no te guste, vas a pagar. Vale. Bueno, tienes que dar dos cartas más si lo quieres conservar en campo. No lo conservas. Pues perfecto. Fuera. Ahora es importante defender a este Ryuma. Bueno, de hecho, lo puedo dejar incluso morir si me lo mete... Con ataque de Dofi. Me refiero con la habilidad de Dofi. Dependiendo de lo que meta. Porque me he tocado de vuelta y luego tengo Moria y puedo volver a sacarlo. Y tengo Moria... Y tengo Moria... Lo tengo a esto. Lo digo, pero si me ha bajado un seis de mano... Me puede bajar una boa. Vale. El señor este, que no hace nada. Se devuelve a sí mismo para devolverme un Ryuma. Ok. Ok, ok. Marshall. Ok. Y va efecto... Quitas una carta en mano para dar dos, pegarme... Me pega a cabeza. Vale, no me pega aquí. Devuelve para devolvérmelo. Ok. Me da pela. Te lo voy a matar otra vez y voy a meter defensa encima. Quiero gastar doble dos mil. Probablemente. En esta situación ya sí. Además, me aflojo mano para un posible bicho asqueroso. Entonces... Aquí. Te voy a pegar aquí. Porque si me lo das, no tengo que bajar Ryuma. Y puedo decirte... Pues toma un Zoro. Ahora tienes un problema en mesa, señor. Ha dicho... Va, lo dejo pasar porque me estaba diteando recursos para el Ryuma. Y a ver, efectivamente. Si no lo llega a hacer, le bajo el... Hago Sabor Ryuma. Ok. Me la pela. Me ha jodido perder el Moria. Pero bueno. ¿Puedo hacer Hiyori para robar con esto? Esperar tal. Sí, me lo piso. Hostia, el Mihawk de 6. Esta no me la esperaba, eh. Este... Este no me lo voy a venir. Vamos a tirar por aquí. Con esto vamos a pillar esto. Esto aquí. Y yo esto. Esto aquí. Y yo otro Ryuma. Esto aquí. Resteo, resteo. Robo 2. Esto. Menos aquí. Resteamos. Vamos. Eh... Eh... Mmm... 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 Pego más directo aquí y pego a cabeza creo Bueno, espero, voy a pegar Azul no tiene trigger que me pueda joder aquí Venga, media mano fuera Qué amable este señor Y ahora te comes el de 5 Ok Podría saber para, o sea, comerte el de 9 A no ser que te quieras aligerar la mano por algo La verdad es que este cuando hace cosas tontas Hace cosas tontas Pero tontas de verdad Aunque no entiendo por qué se ha querido aligerar tanto la mano antes Como podías haber parado el de 5 Y te comías el de 9 Jinbei, ok Weeville Grable Duele, pero creo que tengo que comerlo Vale, un 2.000 Bien Y moría de recuperar Ok Vale, entonces es Un don 1, 2, 3, 4, 5 Y 1, 2, 3, 4 Y hago esto Giro, giro Me tosa Me tosa Borsa Y me tosa Vale Entonces Entonces Voy a girar Weeville Lo va a pegar aquí Esto Va a pegar aquí Perfecto Esto Va a pegar Aquí Bueno Y prefiero mantener el zor Esto Va a pegar otra vez aquí Perfecto Y ahora Me tosa Robo 2 3, 4, 5 No puedo hacer 5 y 4 Ya está Prefiero hacer Es más Seguro esto 2 de estas Me sobran Creo Y pasamos Tenemos 2 bloques De 6.000 Tenemos 2.000 3.000 4.000 Encounter Que no es mucho Pero bueno Algo es O a blocker Ok Moria Recuperas Pilla un Jinbei Lo voy a poner En el top Con esto Hacer Jinbei Algo más El appel Si te quieres Bajar la mano Haciendo eso Bájatela Vale Solo puedes pegar 5 Entonces estos bloquean Gratis Con lo cual Puedo mirar De incluso Asumir esta vida Sin preocuparme No podría Simplemente Bloquear De 6 Aquí Bloqueo de 5 Y bloqueo Luego con un 2000 Bueno con un 1000 Es lo mismo Básicamente Ahora puedo comer Y ahora Él Tiene Un Jinbei En mano Que debería haberse Recuperado Un 2000 Porque como mucho Ahora sabe que Tiene 2 4 5 De counter En mano Vamos a Restear El blocker Siempre Vamos a Pegar De 9 Aquí Enderezamos El zoro Sume Pegamos De 9 Otra vez Aquí Perdón Hace el sonido Del discord Y vamos Pegamos De nuevo Otra vez Aquí 9 Y otra Carta Más Perfecto Pegamos De 7 Aquí Y Y ahora Damos Todos los Dones Y pegamos Aquí Y ataría Bastante bien El rival ha cometido Un par de errores A la hora de ejecutar Por ejemplo Aquí se tendría que haber pillado Un 2000 Un Jinbei Un Jinbei Ha hecho un par de cosas Que le han salido caras Pero aún así Ya veis Que cuando este deck funciona Haces payasadas Muy bestias Con las otamas Los samuráis Y demás Es un deck combo Que Por naturaleza Tanto de Ryuma Como ahora mismo Aunque Drake Este fuera Es una opción Y Krig Revienta mucho Este deck Porque Barre costes 4 Que es la base Del deck De Doffy Y sigue haciendo Las payasadas Que ha hecho siempre Y si te sale otra cosa Con los Ice Age Con los soldaditos Con las Urus Y tal Vas llegando igual A esos números No hemos jugado Un Moria Sigo con mi racha De juego negro Sin jugar Moria Soy un hombre De principios La verdad es que No me sale Si no Habría que bajar Pero bueno Bastante bien Espero que lo hayáis disfrutado Espero que os haya gustado La lista Como siempre Os lo volveré a dejar Por aquí Y recordad Que la tenéis Abajo en la descripción Para cualquier cosita Y Poquito más ¿Dónde está? Pero No Y Y poca cosa más No tengo mucho más Que añadir Espero que os haya gustado Es así Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Y activas notificaciones En comentarios Cualquier cosita Y Twitter y Discord Abajo en la descripción Nos vemos en el próximo vídeo Adiós